Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar. Como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Aquí vamos con las noticias, los temas, y hasta las mentadas de madre, sin pelos en la lengua, sin censura. Hoy, en este programa, le voy a presentar a alguien que pide cárcel para Santiago Taboada y el desafuero para Jorge Romero, Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez, en la capital mexicana, y Jorge Romero, coordinador de los panistas en la Cámara de Diputados. Por cierto, antes de entrar con las noticias, quiero decirle que acabo de visitar en el hospital al querido Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras, quien sufrió un accidente y fue sometido a cirugía. Le mando todo mi cariño a mi hermanito Jaime Hernández, al maestro Jaime Hernández, y le deseamos pronta recuperación. Bueno, voy con las noticias. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que se implementará un plan C electoral luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la primera parte del llamado plan B de reforma electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por medio de sus redes sociales, criticó a los ministros de la Corte, y los acusó de no representar los intereses de la sociedad. Tenemos ahí el tuit de Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación. El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió seguir protegiendo intereses particulares. Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra. Plan C en las urnas, dice Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación y uno de los aspirantes a la candidatura de la coalición Juntos Hacemos Historia para buscar la presidencia en el dos mil veinticuatro. Los que sí están de fiesta son, pues, los de la oposición, personajes como Meco, digo, Narco, ¿qué digo? Marco Cortés, presidente nacional del PAN, que andan hasta haciendo videítos pedorros, reconociendo a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vea y escuche lo que dice el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. ¿Qué tal amigos? Hoy es un gran día para México y por ello reconocemos a las y los ministros que votaron en contra de la primer parte del plan B que atentaba contra el Instituto Nacional Electoral y nuestra democracia. El PAN siempre se mantuvo firme al oponerse al capricho presidencial porque Morena hizo trampa, recurrió a violaciones constitucionales con tal de dar vida a esta iniciativa destructiva. Acción nacional está a favor de México. Lo demostramos en las calles y lo sostuvimos en el Congreso y hoy la corte demuestra que es independiente, que es un contrapeso real del poder ejecutivo. Amigas y amigos ministros, felicidades. Ustedes nos representan a todos los mexicanos que no queremos que nuestra democracia sea destruida. Ahora resulta. Ahora resulta. Ahora resulta. Y quién de a pie respalda lo que dice Meco, digo Narco, qué digo Marco Cortés. Bueno, declaraciones de los ministros y las ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema, se pronunció hoy en la sesión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas son las declaraciones de Norma Piña, le decía la ministra presidenta y la se lo mostramos aquí en Sin Censura. La ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, llamó a las y los periodistas. No, no, no. Algo hay ahí extraño, compañeros. Vamos a ver si encontramos las declaraciones. No sé de quién sea esta voz que que se ha metido, que se ha cruzado, pero bueno, le prometo que solventamos esta situación a la brevedad posible. También estamos esperando ya a nuestros invitados, a nuestros invitados el día de hoy, al maestro Oriol Mayó, que va a dejar la víbora chillando. La ministra que también se posicionó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue Yasmín Esquivel. Así se pronunció la ministra blanco de los ataques de la oposición en los últimos meses. Es hora de que el Tribunal Pleno no ha pronunciado un verdadero estudio de fondo sobre el contenido. Limitarse al examen del proceso de creación del decreto que reformó dicha ley general e invalidarlo por los supuestos vicios de procedimiento que se le atribuyen colocará a esta ley en una situación de mayor inconstitucionalidad de la que tenía antes de ser reclamada, porque desaparecerán las normas con las cuales el Congreso de la Unión dio cumplimiento al ordenado por esta Suprema Corte. Consecuentemente, no sólo estoy en contra de la invalidez del procedimiento legislativo que se propone, sino sobre todo en contra de la falta de estudio de los demás temas planteados en las demandas, porque considero que al limitarnos simplemente a expulsar del orden jurídico el decreto reclamado sin analizar el contenido de las normas reclamadas, que es lo que realmente le interesa a la ciudadanía, se deja de cumplir con el mandato constitucional que nos obliga en forma expresa a privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales. El respeto a la división de poderes también es respetar la Constitución. Es cuanto, ministra presidenta. De las pocas que se pronunciaron en contra de invalidar la primera parte del plan B. Y bueno, seguimos al pendiente de las declaraciones. El grupo plural, el grupo plural en el Senado. ¿Tenemos declaraciones, compañeros? Bueno, le ofrezco una disculpa porque nos están fallando las computadoras el día de hoy en los estudios de Sin Censura. Pero bueno, voy con la información, las noticias, las noticias que nos envía a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo. Ministros batean plan B, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice no a la primera parte de las reformas electorales propuestas por Andrés Manuel López Obrador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tumbó la primera parte del plan B electoral, en este caso sobre propaganda gubernamental, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, con mayoría en ambas cámaras del Congreso. Los ministros votaron nueve a favor, dos en contra, los necesarios para poder frenar la reforma del proyecto de sentencia, que difundieron la semana pasada algunos medios locales, donde se plantea la invalidación de la reforma de las leyes de comunicación social y responsabilidades administrativas que aprobó en diciembre la mayoría oficialista del Congreso como parte de un paquete de leyes. Ministro de la Suprema Corte desecha la primera impugnación contra el plan B. El ministro Javier Lainez Potisec dio la primera negativa a una de las impugnaciones en contra de la segunda parte del llamado plan B. La acción fue presentada por Ernesto Gutiérrez, presidente de la coordinación ejecutiva del partido político local Hagamos de Jalisco, en contra del bloque que contempla las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales de partidos políticos de los medios de impugnación en materia electoral y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, el recurso legal fue desechado por el ministro del máximo tribunal, pues explicó que los partidos políticos que no cuenten con registro ante el INE no pueden impugnar este tipo de normas. La consejería jurídica del Ejecutivo Federal del presidente de la República, pues, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por restringir las atribuciones constitucionales con las que cuenta el Congreso ante su negativa de revisar una impugnación de una ley presentada desde 2018 y votar un proyecto que busca, como le decía, anular la primera parte del plan B de la reforma electoral. A través de un comunicado, la oficina jurídica del presidente señaló que la Suprema Corte opera desde dos criterios, uno para la revisión de leyes del régimen neoliberal y otro para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la transformación que exige el pueblo de México. Lorenzo Córdoba recomendó a la consejería jurídica de la presidencia de la república leer completa la constitución mexicana, esto como respuesta al comunicado que le estoy mencionando. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que mañana hablará por videoconferencia con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para discutir temas de migración, tráfico de fentanilo y cooperación económica al tiempo de cuestionar directamente a los gobernadores republicanos de Florida y Texas por usar el dolor de los migrantes para promoverse electoralmente. El presidente detalló que el encuentro virtual entre ambos será a las nueve de la mañana con treinta minutos tiempo de la Ciudad de México, una reunión que por viajes y distintas agendas no se podía llevar a cabo, sin embargo, ya se acordó, dijo el presidente hoy en la conferencia matutina. El gobierno de México anunció hoy la exención de impuestos por hasta más de tres años a las empresas que inviertan en seis lugares estratégicos del sureste del país, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador construye sus obras prioritarias. Con este anuncio, la Secretaría de Economía inicia una serie de encuentros y conferencias con el sector privado nacional e internacional para promover el arribo de inversiones al Istmo de Tehuantepec, informó la dependencia en un comunicado. El diario español El País revela que la red de corrupción y complicidades tejida por Genaro García Luna y funcionarios del gobierno mexicano no termina de desenmarañarse. Nueva documentación demuestra que el secretario de seguridad pública de Felipe Calderón hizo negocio redondo con equipo de espionaje para la antigua Procuraduría General de la República, la PGR, durante la administración del priista Enrique Peña Nieto. La PGR, entonces, encabezada por Jesús Murillo Caram, compró una plataforma de intervención telefónica a una empresa ligada al exfuncionario y luego contrató a otra compañía de su red corrupta para dar mantenimiento a dicho equipo. Hay más noticias para usted, sin pelos en la lengua, sin censura. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que llueva, truene o relampaguee en diciembre. Habrá Tren Maya. En diciembre se inaugurará el Tren Maya, firmó el presidente. Este fin de semana realizó una visita de supervisión a las obras del proyecto ferroviario y publicó un mensaje en las redes sociales. La primera unidad del Tren Maya llegará el ocho de julio y en agosto. Pruebas dinámicas. Es lo que están informando en relación a esta obra prioritaria del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Chinos son los principales lavadores de dinero en el tráfico de fentanilo, dice Estados Unidos. Las organizaciones mexicanas del narcotráfico están lavando los ingresos de las exportaciones ilícitas de fentanilo a Estados Unidos a través de una compleja telaraña de transacciones que involucra a operadores en este país y China y comercio real entre China y México, según expertos sobre el lavado de dinero de Estados Unidos. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes sin pelos en la lengua, sin censura. Déjeme en esta ocasión saludar al maestro Oriol Mayó, periodista, escritor, y a quien